A ver, ¿qué hacemos? Relajación muscular y después nos activamos otra vez, después nos desactivamos otra vez. Vamos a hacer la relación muscular. Podemos estirarnos, podemos quedarnos sentados o de pie, yo lo aconsejo menos, yo lo aconsejo menos, es decir, es más difícil de relajarte porque tienes que estar todo el rato pendiente. Esta relajación, si os acordáis de ella, la podéis hacer todas las noches antes de ir a dormir. ¿Vale? Es una relajación lunar. ¿Por qué? Porque no necesitamos de la mente para relajarnos, sino que le vamos a meter un meneo al cuerpo y con que el cuerpo estará cansado y tendrá más ganas de oxígeno, le quitará oxígeno a la mente y en ese momento, con que tendrá la mente menos oxígeno, nos enviará a dormir. ¿Sí? O a la nevera, una de dos. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Ponemos los pies en el suelo, no cortemos las piernas, dejemos un espacio entre las piernas, las rodillas quedan ligeramente separadas, se caen. Siempre es la misma, sentados, tumbados, es revisar, revisar el cuerpo. Bueno, desde la punta de los dedos de aquí, que no estén ahí arrugados. Y alguno tiene los zapatos muy comprimidos, que se los saquen. Si alguien le quiere tocar de pie en el suelo, sentir el frescor del suelo, pues se saquen los zapatos. Y alguien necesita algo que lo pidas. No es una manta, porque entra frío, que pida una manta. Yo tengo una. Y si no, le ponemos todas las chaquetas encima. No hay ningún problema. Entonces, pedir lo que sentáis. ¿Vale? Entonces, esta relajación nos ayudará a conectarnos con la parte más física del cuerpo. Entonces, me es igual lo que penséis. Simplemente tenéis de intentar que cuando yo dé una instrucción, una orden, para decirlo de alguna manera, en catalán suena mejor, cuando les dé una pauta, cumplirla, por favor. Por ejemplo, si os digo que apretemos el puño, apretaremos el puño. Cuando diga relajar, relajamos. ¿Vale? Lo intentaremos hacer con todos los músculos del cuerpo. Pero si alguno no sale, porque hay algunos que no nos obedecerán, no quedarán a obedecer, entonces lo imaginamos. Imaginamos que está sucediendo. No pasa nada si sucede o no sucede. Con el tiempo ya aprenderemos a pensar y soltar. Que nadie le extrañe que cuando acabemos este tipo de relajación, lo digo porque si alguien quiere irse ahora, que lo haga ahora. Porque cuando acabemos este tipo de relajación, muchos llegaréis a casa y todo lo que tenéis que os sobra, lo tiraréis. Porque es coger y soltar. Os tendrán ganas de soltar. Ya, esto ya no me sirve para la basura. Entonces, si hay alguien que no quiere tirar nada, que no se quede. ¡Qué rápido, qué rápido que os desmadro, eh! Bueno, ahora que estáis más activos... Esto es lo que pasa cuando activas. ¿El botón no está? ¿Dónde está el botón? Bueno, va, ahora sí que vamos a empezar. Va, ahora ya nos desmadro más. Ya nos expito más. Catalancho de millón. Ya no suena tan bien. Bueno, no, no, he dicho que no nos haría reír más, ¿a que no? ¿Y por qué reír? A ver, no hemos dicho que pasaríamos a relajarnos. No, pero hemos dicho que pasaríamos ya a poner los pies en el suelo. Va, ahora en serio. Buscamos la postura. Sentimos el cuerpo. Buscamos que, lo más importante, que la espalda no nos moleste. Que estemos bien. Sentimos los pies en el suelo. No los cruzamos. Miramos que entre la rodilla, entre la pierna, la pantorrilla y la pierna, haya un ángulo de 90 grados. No los tiremos demasiado detrás ni demasiado adelante. Que queden descansadas las piernas de abajo, los temorales. Buscamos la espalda, que esté cómoda. Dejamos. Ahora cambiaremos. Las palmas de las manos giradas hacia el pecho. Cambio. Relajamos esos brazos. Relajamos los dedos de las manos. No los tengamos tensos. Relajamos todo lo que es la paletilla, la parte de la espalda, la musculatura. Buscamos esa postura. Buscamos también que los hombros estén caídos. Que no estén tensos para arriba. Relajamos el cuello. Y buscamos el equilibrio con la cabeza. Que no estén ni demasiado hacia delante ni demasiado hacia atrás. Cerramos suavemente los labios. Dejamos la lengua del interior. Y no apretemos los dientes. Ni los labios tampoco. Relajamos la expresión de la cara. Relajamos los ojos. Los cerramos suavemente. Y sentimos la postura. Voy a ir dando una serie de pautas. Empezaremos a llevar la atención al pie izquierdo. La conciencia allí. En los dedos del pie izquierdo. Arruguémoslo. Apretémoslos. Arruguemos. Si vemos que nos hace mucho daño. No arruguemos tanto. Relajemos. Volvamos a contraernos. Apretemos un poco más. Si podemos. Relajémonos. Vamos a llevar la atención a la pantorrilla izquierda. Ponemos de punta el pie izquierdo y apretamos hacia abajo. Apretemos la pantorrilla. Sentimos el peso de la pantorrilla. ¿Cómo se contrae la pantorrilla? Apretemos la punta hacia abajo. Fuerte. Lo más fuerte que podamos. Relajemos el talón. Relajemos. Volvamos a llevar la atención a la pantorrilla. Subamos el talón. Apretemos como si queramos tocar el talón hacia el suelo, pero no podemos. Apretemos. Apretemos más, que el talón no llega al suelo, pero está en el aire. Sintiendo la pantorrilla, cómo está el músculo contraído. Relajamos. Vamos a llevar la atención a la pierna izquierda. Ahora sí, levantar el talón. Apretamos toda la suela contra el suelo. Apretemos como si quisiéramos levantarnos con una sola pierna. Apretemos fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Relajemos. Volvamos a llevar la conciencia aquí, a la pierna izquierda. Apretemos la planta del pie, toda punta. Apretemos fuerte, como si quisiéramos levantarnos con una sola pierna. Más fuerte. Con fuerza. Relajemos. Llevaremos la conciencia a la pierna derecha. A los dedos de la pierna derecha, del pie derecho. Arruguemos los dedos del pie derecho. Arruguémoslo si podemos o simplemente lo intentamos. Relajemos. Volvamos a llevar la atención a los dedos del pie derecho. Arruguémoslos. Arruguémoslo si podemos con un poco más de fuerza, que no nos hagamos daño. Relajemos. Llevaremos la atención a la pantorrilla. Derecha. Entonces, levantamos el talón, presionamos los dedos del pie hacia abajo, como si quisiéramos levantarnos solo con esa pantorrilla. Apretemos. Sintamos. Relajemos. Volvamos a llevar la atención a la pantorrilla derecha. Presionemos otra vez. Levantemos el talón. Presionemos como si el talón quisiera tocar el suelo, pero no le dejemos. Apretemos. Apretemos, apretemos, como si quisiéramos levantarnos. Más fuerte, un poco más. Relajemos. Llevemos la atención a la pierna derecha. Con la planta del pie derecho, totalmente del suelo. Apretamos. Presionamos como si quisiéramos levantarnos con una sola pierna. Hacemos fuerza ahí. Sintamos. Relajemos. Llevemos otra vez la atención a la pierna derecha. Presionemos con la planta del pie en el suelo, como si quisiéramos levantarnos. Apretemos. Presionemos aquí. Mantenemos, mantenemos un poco más, un poco más. Relajemos. Llevaremos la atención a los glúteos. Llevando nuestra conciencia en esa parte. Apretemos los glúteos fuerte. Contraímoslos. Contraímos, contraímos. Contraer, contraer, relajar. Que se vea que se levanta el cuerpo de la silla. Vamos a llevar otra vez la conciencia aquí. Volvemos a presionar más fuerte ahora. Presionemos bien las nalgas. Presionemos fuerte, fuerte. Aguantemos aquí. Relajamos. Llevaremos la atención a la mano izquierda. Cerraremos el puño, apretando fuerte, vigilando si tenéis uñas de no haceros daño. Cerremos. Cerremos fuerte, fuerte, fuerte. Apretemos el puño fuerte. Apretemos más fuerte todavía. Relajamos la mano. Palmas hacia arriba al techo. Las palmas giradas hacia arriba al techo. Volvamos otra vez a tener conciencia de la mano izquierda. Volvamos a cerrar el puño fuerte. Más fuerte todavía, si no podemos, como si nos quisieran quitar algo y no pudieran. Aguantemos aquí. Agarremos lo más fuerte que no nos lo quiten. Más fuerte. Relajemos. Llevaremos la atención a la mano derecha. Cerraremos el puño. Cerremos el puño. Cerremos. Presionemos. Relajemos. Volvamos otra vez al puño derecho. Cerremos. Imaginaros que tenéis algo. Cerrarlo, que no os lo quiten. Más fuerte. Cerrarlo fuerte, 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 todo lo que podáis. Más fuerte. Relajamos. Dejamos las palmas totalmente. Llevamos la atención a la mano derecha. A la mano izquierda, perdón. Y lo que haremos es presionar la parte de arriba de la mano, el dorso de la mano, contra la pierna. Aprecemos el dorso contra la pierna, como si quisiéramos levantar el brazo. Presionemos el dorso contra la pierna, contra el muslo. Presionemos más fuerte. Relajamos. Volvemos a estar con la mano y el brazo izquierdo. Volvemos a presionar el dorso de la mano contra el muslo. Presionemos todo lo que podamos. Presionemos como si hubiera una hoja y nos la quisieran quitar y no quisiéramos. Presionemos, presionemos, presionemos fuerte. Relajamos. Llevamos la atención a la mano derecha. Presionamos el dorso de la mano derecha contra el muslo. Presionamos. Relajamos. Volvemos a estar en el mismo lugar. Mano derecha, presionando el dorso contra la pierna, como ahora más fuerte, como si os quisieran quitar algo y no dejarais. Apretar todo lo que podáis, que no lo quiten, que no lo quiten. Aguantar fuerte ahí, mantener, relajar. Llevaremos ahora la atención a la musculatura del bíceps del brazo izquierdo. Y aquí flexionaremos el brazo como si la mano quisiera tocar el hombro. Cerraremos. Cerraremos. Pero el puño no se cerrará. Solo cerraremos el brazo. Cerramos el brazo. Presionamos aquí el bíceps. Presionamos, presionamos el antebrazo contra el brazo. Cerrando más fuerte. Relajamos. Dejamos la mano encima el dorso del muslo. volveremos. Volveremos al mismo brazo izquierdo. Cerremos. Cerremos, cerremos, contraer, contraer, contraer. Dejad los dedos libres que no están presionándose. Solo es el brazo, el muslo, ahí el bíceps. Presionemos, presionemos como si quisiéramos llevar totalmente la mano hacia la, hacia el hombro. relajemos. Vamos a la parte derecha, al bíceps derecho. Los torsos de la mano encima de las piernas. Cerraremos. Cerraremos el brazo derecho cerrando, presionando, presionando el bíceps brazo contra brazo. Presionar todo lo fuerte. Relajar dedos, relajar muñeca. Presionar más fuerte. Presionar, presionar, relajar. Dorso de las manos encima de las piernas. Volvemos otra vez a llevar la atención al brazo derecho. Cerremos. Presionando, presionando fuerte. Ahora sí, más fuerte. Presionemos todo lo que podamos. Brazo contra brazo, antebrazo contra brazo. Más fuerte. Relajamos. Dejamos los dosos de la mano. Dejamos totalmente en los codos relajados. No movamos los brazos. Llevamos la atención al abdomen. A la musculatura del abdomen. Contraer los abdominales. Contraerlos, apretar. Apretar abdominales. Mantener aquí, apretarlos. Fuerte, más fuerte. Más fuerte y relajar. Relajar totalmente el abdomen. Respirar. Volvemos a apretar el abdomen. Apretamos abdominales. Fuerte. Apretemos, contraemos. Contraer, contraer, contraer. Más fuerte, más fuerte, más. Contraer todo lo que podáis. Mantener aquí. Mantener el abdomen contraído. Un poco más. Relajamos. Respiramos. Respiramos. Llevaremos la atención a las dos paletillas, a los dos hombros. Y cerraremos por delante como si quisiéramos cerrar las paletillas por delante. Presionamos aquí, cerrar, cerrar totalmente las paletillas, cerrarlas, presionar como si cerráramos por delante, presionar más fuerte, presionar todo lo que podáis. Más fuerte. Relajar. Dorso de las manos encima de las... de las piernas. Volvemos a cerrar. Cerremos por delante las paletillas, cerremos los hombros por delante, cerrar, cerrar, presionar aquí como si quisierais juntarlos uno con otro. Presionar más, más fuerte. Relajar. Llevaremos la atención otra vez a los hombros. Pero esta vez los subiremos hasta las orejas, subirnos hasta arriba, más arriba, como si quisierais tocar el techo, solo con los hombros. Más para arriba, más para arriba, como si quisierais tocar las orejas, más arriba. La barbilla no se mueve, la cabeza no se mueve, subir más, más, más. Relajar. Volvemos a llevar la atención aquí y volvemos a subirnos, subirnos hasta arriba, como si quisierais tocar las orejas con los hombros, más para arriba, más. Tensar arriba, tensar arriba, tensar, tensar todo lo que podáis, un poco más, tensar más, relajar. Dejamos los dorsos de las manos encima de las piernas. Llevamos la atención ahora al cuello. Presionaremos el cuello como si quisiéramos cerrar toda la mandíbula, como si quisiéramos apretar mandíbulas, apretamos, apretamos, contrayemos todo el cuello, contraer, contraer, relajar. Volvemos a contraer el cuello, contraemos, relajamos. Vamos a llevar la atención a los ojos y a la boca. Vamos a cerrar los ojos súper fuerte, igual que los labios se van a cerrar fuerte. Vamos a cerrar fuerte, fuerte labios y ojos presionando, cerremos, cerremos toda la musculatura de la cara, presionando más fuerte, relajamos. Volvemos a llevar la atención a los ojos y a la boca. Presionaremos, labio contra labio, cerrando los ojos, lo más fuerte que podáis, que nos lo puedan abrir. Cerrar, cerrar todo, boca, contraer toda la boca, toda la musculatura de la cara, contraerla toda, frente, más, relajamos. Relajamos todo el cuerpo, dejamos las manos encima de las piernas, respiramos suavemente, descansamos. Descansamos.